Hola, muy buen día a todos, soy el Dr. Daniel Pagola, soy de la Ciudad de México y soy egresado de la UNED. Llevo 7 años ejerciendo como quiropráctico y 2 años aquí en Shubel, centro quiropráctico en Lima, Perú. Bueno, yo me enteré de Shubel por una publicación de Facebook que subió mi compañera Raisha Salto. Entonces, bueno, yo le pregunté a Raisha cómo es que podía hacer para trabajar acá. Después ella me dijo que me tenía que comunicar con el Dr. Liam, mandé un mensaje, el Dr. Liam me respondió, contesté un cuestionario, empezaron las entrevistas vía Skype y fue así como logré llegar acá a Shubel, centro quiropráctico. Bueno, lo que yo buscaba al venir acá, primero, bueno, tener mejor comunicación, más certeza y pulir mi técnica quiropráctica, eso es lo que realmente buscaba. El método de Shubel me encanta porque aprendí que con la quiropráctica vitalista puedes cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a meter vendajes, terapia física en nuestra formación universitaria y, bueno, aquí yo me di cuenta que los ajustes quiroprácticos es lo mejor que podemos hacer y es lo único que debemos de hacer. Y, bueno, estoy muy feliz porque podemos ayudar a miles y miles de personas. Hay muchos beneficios para trabajando aquí en Shubel. Uno, obviamente, el más importante, que mejoras mucho tu técnica quiropráctica, mejora tu comunicación, mejora tu certeza, que es súper importante. Y, obviamente, tienes capacitaciones constantes y día con día estás aprendiendo de los mejores quiroprácticos a nivel mundial. Y lo que más me gusta de trabajar aquí en Shubel, el centro de quiroprácticos, es que día con día puedo hacer lo que más amo, ¿no? Hacer quiropráctica y puedo ayudar a muchas personas. Tengo la bendición de ajustar entre 300 y 400 personas por semana y eso es una gran satisfacción para mí. Bueno, el primer temor que tenemos siempre es dejar a la familia y salir de nuestra zona de confort, ¿no? Pero, bueno, te digo que lo hagas, no esperes más. Otro temor que tenemos mucho es que pensamos que no nos van a cumplir lo prometido, ¿no? Pero acá es totalmente lo contrario. Yo desde el primer día que llegué fui muy feliz. Siempre se me cumplió todo lo que se me dijo. Y, bueno, si quieres alcanzar el éxito quiropráctico, no dudes en venir. Te esperamos. Bueno, no debes de dudarlo más. Debes de venir a acá, Lima, Perú, a trabajar con Shubel para que mejore tu técnica quiropráctica, mejore tu comunicación y puedas ayudar a miles de personas. Te aseguro que va a ser la mejor experiencia que vas a vivir.